Yo creo que hay dos palabras que definen la mejor estrategia para que la gente explote en su potencial y es cuidarlos y retarlos. Por un lado tienes que darles la seguridad psicológica de que si se equivocan no van a ser señalados ni van a ser materia de críticas o de burlas y que puedan sentir esa libertad de innovar y de poder proponer ideas. Es lo que en Disney le llamamos speak up culture o una cultura en donde la gente se sienta cuidada para poder hablar. Eso es cuidar. Y retar es donde los desafías, donde les impones retos para que alcancen su máximo potencial. Es dejar de consentir al extremo o de sobreproteger a la persona porque eso es justamente en donde ellos encuentran esa capacidad de poder dar el extra. Decía un gran amigo, es como con los hijos, poquita hambre y poquito frío. Hay que ponerles un reto, pero hay que cuidarlos y darles la seguridad psicológica de que no importa lo que pase, ellos van a estar bien.